Ahí vienen Otra 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 Ya no en un circuito, eh? No, sí Solo les de ti saber Te van a agarrar, güey 4 personas ¡Zombie! 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 ¡Estoy tirando allá! ¡Allá está arriba del árbol! ¡No puedo ir rápido Boris! ¿Qué? ¡Si es rápido para construir! Te dije ¡Vamos! ¡3rd lugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡3rd lugar! Te mató ese... No, no me mató. Me morí la estorna